Tenemos una información que viene de la Universidad de Oxford, que no están tomando los datos de la Argentina sobre el coronavirus. ¿Por qué, Guille? Bueno, Dominique, básicamente porque considera que no tiene la calidad suficiente para reflejar lo que es la magnitud de los testigos de Argentina. Es posible que ustedes tengan ahí un twist de Edward Matthew, que es uno de los voceros de esta organización, que se llama Our World Data, que es realmente muy importante, es como un termómetro a nivel mundial. Dice Edward Matthew, hemos decidido quitar a Argentina de nuestra base de datos. La información proporcionada por el gobierno no tiene la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos. O sea, que detecta un doble problema en los testeos. Básicamente que no informa los negativos, con lo cual pierde consistencia. Y de hecho el gobierno mismo admite esto, porque dice, hay un comunicado del gobierno que pasó desapercibido el viernes, dice, atento a la expansión de la estrategia de detectar federal, que implica una ampliación de los diagnósticos realizados, muchos de ellos en operativos territoriales, se observó que en algunas jurisdicciones la carga de datos al Sistema Nacional de Vigilancia se realizó priorizando los casos positivos. Entonces uno se pregunta, pero no han detallado los negativos y la respuesta es no. Con lo cual, entonces este gran termómetro internacional no va a tener en cuenta los datos de Argentina, Dominique. Claro, mira, estoy también como vos. Ahí están los dos tweets del responsable de esta área dentro de la Universidad de Oxford, que dice que, por ejemplo, hay muchos casos negativos, testeados, que no han sido registrados, como vos decís, en algunas provincias, por ejemplo, las grandes como Santa Fe y Córdoba. Y esto hace que el número, el porcentaje, sea más grande de lo que ya es. Exacto. En casos de, por ejemplo, ahí explícame vos, yo estoy tratando de traducir el tweet, pero ¿qué hace? Que como no los están poniendo los negativos, el rango de contagio en ciertos puntos es mucho más alto de lo que se está diciendo, porque no se están sumando los negativos. Exacto. Con lo cual, hay algo que se llama índice de positividad. Hago 100 test, y de los cuales 40, 50 o 60 me dan positivos, que es una cifra enorme, porque generalmente una tasa de positividad lógica coherente sería del 5 al 10%, pero para no complicarla. Lo que dice este organismo, que depende de la Universidad de Oxford, es, mira, Argentina, hasta tanto que uno corrijas esto, yo no puedo dar a conocer tus datos, porque no son sólidos. O sea, sería, Alemania tiene un sistema sólido, España tiene un sistema sólido. Ojo, haciendo la salida que muchos tuvieron que hacer correcciones, Dominique. Esto es cierto. Pero Argentina tiene 20 a 25 mil test diarios, y es muy poco. Viste que se hablaba, bueno, pasamos el millón de casos, ¿dónde estamos parados? Bueno, acá hubo una cuarentena temprana, uno de los problemas que ha sido una cuarentena muy extendida con fatiga de la sociedad, pero un foco en el que coinciden muchos médicos científicos, es que Argentina ha testeado poco, se testea poco, y eso es un talón de Aquiles, porque es como medir en la concagua con un centímetro casero chiquito. No alcanza a explicar la magnitud de la novedad sanitaria que estamos viviendo, Dominique. Sí, y ahí estaba mirando, que pone como unos ejemplos, y toma la región sudamericana, en ese tuit, ahí está, dice, lamentablemente esto no significa que la situación de COVID-19 no sea mala en Argentina. Argentina sí lo es. Al principio era un poco mejor que sus vecinos. Al principio, cuando se empezó a registrar los casos de coronavirus en la región, en Sudamérica, Argentina estaba mejor que el resto. Pero ahora se está poniendo a la altura o está alcanzándolos con las cifras de muertes como Bolivia, Chile y Brasil, en cifra y la cantidad de muertos los está alcanzando. Es lo que dice ahí y muestra este gráfico a medida que avanzan los meses. Evidentemente, por lo que también dice ahí, Guille, no toman a la Argentina como algo seguro y viable y fidedigno en lo que reportan. Sí, aún cuando muchos países hicieron correcciones, pero bueno, a esta altura de la Soare, cada corrección es clave. Ahora, Argentina ha tomado una nueva forma del tema testeo, pero no implica que vaya a ser efectivo. Yo quiero hacer la siguiente comparación. Mirá, Francia tiene 20.000 casos por día. Argentina tiene 15.000, pero Francia hace 143.000 test por día y Argentina hace 23.000. Francia tiene el 8% de positividad y Argentina más del 50. Entonces es muy difícil una política sanitaria robusta, eficiente con datos incompletos. O sea, si yo no sé cuánta fiebre tengo, si no sé mi número de hipertensión arterial, si no sé mi peso, si no sé mi glucemia, o sea, Argentina necesita datos clínicos que sean potentes. El presidente Alberto Fernández había anunciado la adquisición de 800.000 kits de testeos, pero si se testeara a los niveles internacionales se alcanzaría para una semana. Claro, totalmente. Gracias, Guille, por compartir con nosotros esta info. Saludos. Carina, estaba Guille Lobo. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Gracias, Guille.